¿Me cuentas qué está pasando? En todas mis pesadillas... ...apariste el mismo hombre. ¡No, no, 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 no! Dios. ¡Chupideos! ¡Escúchame! ¡No, no, no, no! ¡Soltadle, por favor! ¡Por favor! En esta aldea... ...entre vosotros... ...el verdadero asesino podría ser vuestro vecino. ¿Qué? Vuestro mejor amigo. ¡No, no, no! Necesito que busque a Felipe y lleve una carta. Vengo de parte del Felipe. Yo no tengo ideas políticas ni las quiero tener. Tú ya sabes lo que yo quiero, chiqueta. Por orden de su majestad el rey y del capitán general de Valencia vamos a ocupar las cortes.